¿Qué es mejorar la calidad de vida de nuestros niños de 0 a 5 años sin consecuencia de sus familias? Esta es una inversión que no es muy cuantiosa, pero que representa todo el cariño y el amor que nosotros le ponemos a todos los temas públicos, en especial a los que tienen que ver con la primera infancia, es una inversión que supena apenas los 400 millones de pesos en la remodelación de esta casa, en la conversión de la misma en un verdadero centro de desarrollo infantil, pero lo más importante en la dotación. Además, habilitamos cupos para 150 niños, de los cuales 20 por primera vez en un negro son salacuna, es decir, bebecitos, niños que están entre los 6 meses y los 2, 3 años de edad. La adecuación que se hizo en este sitio consistió en colocar unas unidades sanitarias, mejorar una parte donde estaba la cocina antigua de esta casa, mejorarla para que tuviera sus cuartos fríos y disposición de alimentos, un área abierta que tiene una grama sintética con un domo que permite hacer algunas actividades motrices de los niños, tiene lavacolas, tiene salacunas, tiene para niños de 2 a 3 años, tiene varios salones integrados que permite hacer teatros y permite hacer algunas manualidades, entre otros, son espacios lúdicos, espacios en los que podrán desarrollar sus aspectos cognitivos, motrices. Desde el despacho de la primera dama, nuestra principal apuesta es por la primera infancia. Una de esas líneas que para nosotros es estratégica es la infraestructura, porque es la mayor debilidad que tiene el municipio en la atención a la primera infancia, entonces estamos buscando como adecuar esos espacios que se puedan hacer, como esta es una muestra de esos, y construcción de nuevas infraestructuras que ahorita estamos ya en Casas del Mar, vamos a empezar con el CDI Cuatro Esquinas y ya presentamos a un proyecto de cooperación internacional, el CDI de Los Lagos 2, que es a una cuadra del CDI de Los Lagos que ya está en funcionamiento.